A ver, ¿qué quiere mi bebé? Que la lleve a la luna, le baje las estrellas O le dé un bebé Amor, no te mereces una, ni dos, ni tres, ni mil canciones Mereces que te lleve al mundo de las emociones Donde estamos tú y yo, por miles de razones Y deseo que nunca, nunca jamás tú me abandones Voy a ser lo que seré y lo que quieres que sea Le gritaré al mundo que te amo aunque tu mamá no creas Ni creas que tan fácil yo me rendiré Y te pido una enorme disculpa si algún día te fallé Y no descansaré, juro al altar te llevaré Cuando el padre me diga aceptas le diré que te amaré Cuidaré de ti por supuesto diré que acepto Que no aceptaré a alguien como tú, sería un inepto Sabes lo que me gusta pero no lo que me encanta Eres la persona que mi autoestima levanta La que se ríe y otras veces se espanta De felicidad se me hace un nudo en la barra Lo que tengo a mi lado La persona que soñé, la que por completo cambió mi vida Me enamoré Me enamoré Le pido a Dios que por favor juntos vivamos lo mejor Que tengo a mi lado La persona que soñé, la que por completo cambió mi vida Me enamoré Me enamoré Le pido a Dios que por favor juntos vivamos lo mejor Te dejaré de amar Sabes cuando y no me quejo Cuando plantón robé la receta de Don Cangrejo Cuando se vista fresa o tribalero canto estrejo O cuando un vampiro a los cincuenta se haga viejo Mientras tanto seguiré queriéndote y amando más Enfocados en el presente y dejando el pasado a tal que te amas Y para mí eres lo primero Mi prioridad, mi todo contigo Me siento entero Y que te digo pues de lo que no haya demostrado Que me siento orgulloso de tenerte aquí a mi lado Que me encantan tus cosquillas de mano estando acostado Y a ti que te diga diario Estoy enamorado Por me enseñar llamada o mensaje de texto Por escuchar tu voz, nena, invento cualquier pretexto De esto que el otro, a todo estoy dispuesto Haría todo por ti, por supuesto Alejandra La persona que soñé, la que por completo cambió mi vida Me enamoré Me enamoré Le pido a Dios que por favor Juntos vivamos lo mejor La persona que soñé, la que por completo cambió mi vida Me enamoré Me enamoré Le pido a Dios que por favor Juntos vivamos lo mejor Porque tengo a mi lado La persona que soñé, la que por completo cambió mi vida Me enamoré Me enamoré Le pido a Dios que por favor Juntos vivamos lo mejor La persona que soñé, la que por completo cambió mi vida Me enamoré Me enamoré Le pido a Dios que por favor Juntos vivamos lo mejor Te amo A ver.